Tú quieres jugar conmigo, yo me rehuso a jugar contigo, capaz tienes razón, el balón es tuyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. Yo, yo me rehuso a jugar contigo, capaz tienes razón, el balón es tuyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. Yo, que no te huyo. No te huyo, como comprenderás, ya no te huyo. ¡Los dos padres, los padres de la casa, ¡Los tres! ¡Quieres jugar contigo! ¡Los! ¡Quieres todos jugar contigo! ¡Canté de las olas! ¡Quieres jugar contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!